bueno vamos a ver una canción súper chévere que la ocasión de yo quiero ver tu clore la vamos a ver para flauta dulce está súper genial aportes y te dan muchos clic en me gusta y suscríbete a mi canal y de tocar la campanita para que se les lleguen todas las notificaciones de mi canal así que bueno que esperamos pues empecemos pues la clase ah 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 Ahora vamos a empezar haciendo el do grave de la flauta dulce que es con la mano izquierda vamos a tapar el primero con el dedo índice, el segundo con el dedo medio y el tercero con el dedo anular y con la mano derecha vamos a tapar lo que es el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. El séptimo va con el dedo meñique, listo, y atrás totalmente tapado. Luego vamos a hacer un la grave de la flauta dulce que es tapar lo que es el primero y el segundo orificio, o sea vamos a tapar con el dedo índice y medio con la mano izquierda y atrás totalmente tapado. Ya vamos a hacer un sol grave que es simplemente añadir el dedo anular y tapamos el orificio número 3 y atrás también totalmente tapado porque es un sol grave. Y vamos a hacer un fa grave que es tapar los tres orificios haciendo aquí el sol como haciendo el sol grave, pero con la mano izquierda vamos a tapar el cuarto orificio, así. Y atrás totalmente tapado. Un fa grave. Entonces vamos a tocar toda esa frasecita con los, con los fa y todo eso. Entonces va, do, la, sol, sol, fa, fa, fa. ¿Si? Para hacer ese dedo grave tienen que soplar muy suave para que les salga y mirar que todos los orificios estén muy bien tapados porque si no están bien tapados les va a chillar, no les va a sonar, entonces para hacer eso tienen que hacerlo frente a un espejo para que se puedan ver que estén bien tapados los orificios. Luego vamos a hacer la grave que ya saben como hacerlo, do, sol, sol y los tres fa que ya saben como hacerlo. Es muy parecido a la primera solo que empezamos desde la, pero aquí no hacemos un la grave porque no da el registro. La nota más grave es la octava dulce es el do, entonces lo hacemos una octava arriba. Vamos a hacer esas dos frases. Y ahora vamos a hacerle la, 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 tres la graves con un do medio. Que ese do medio está para el segundo orificio arriba hacia abajo con la mano izquierda y con el dedo medio y atrás también tapado. Ese es un do medio. Entonces vamos a hacer la, 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 do. La, 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 do. Y vamos a hacer dos fa graves. ¿Si ven? Y luego vamos a hacer otra vez la, 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 do, pero ya no hacemos tres, sino que hacemos dos. O sea, me diva dos pies en adoración. ahí hacemos ese pasito ¿si ven? ya no hacemos los tres sino que hacemos dos la, la, do, fa, fa en adoración y ahora vamos a decir manifiestate que es cuando hacemos los tres la que ya saben como hacerlo, la grave y vamos a hacer un si bemol que el si bemol con la mano izquierda vamos a tapar el primer orificio con el dedo de índice el segundo no tapamos el tercero lo tapamos con el dedo anular y con la mano derecha vamos a tapar lo que es el cuarto orificio así, este es un si bemol grave y atrás totalmente tapado entonces vamos a hacer si bemol, la y sol entonces va, los tres la si bemol, la y sol o sea, hacemos los tres graves los tres la graves la, la, la si bemol, si, la, sol listos, venimos la la segunda estrofa que es cuando dice sé que estás aquí esa, esa estrofa entonces vamos a empezar con un la grave la flauta dulce vamos a hacer la, sol, sol, fa, fa así empieza como al revés en la primera estrofa empezamos en el do y en esta empezamos en el la ya en la segunda frase ya hacemos el do o sea, lo dicho lo mismo de la primera solo que nos empezamos al contrario pero aquí ya no hacemos tres fa si no hacemos dos entonces vamos a hacer entonces ya hacemos do, la, sol, sol, fa, fa vamos a hacer esas dos frases listo a esa era la diferencia eso es lo que lo hacíamos al revés ya de aquí en adelante es igual a la primera estrofa o sea, hacemos lo mismo listo ahí va igual ahora seguimos con el coro empezamos haciendo dos do medios gloria ahí van los dos do medios luego hacemos cuatro lagraves y volvemos a hacer ya hacemos do medio pero tres entonces vamos listo bueno ya el siguiente pedacito es que vamos a hacer dos ta graves que ya saben como hacerlo vamos a hacer el remedio que está para el segundo orificio con la mano izquierda de arriba hacia abajo y atrás totalmente destapado y vamos a hacer lo que es el do medio el siemos que ya saben el la grave y el do entonces va fa, fa, re, do, si, la, do ¿sí ven? fa, 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 re, do ¿sí ven? fa, fa, re, do, si, la, do así fa, 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 fa hacen eso es decir la sila sila lo van a hacer cuatro veces si la sila sila y luego vamos a hacer sol grave y no solvado bueno y se vuelve a repetir todo el coro listo eso es todo el coro ahora vamos a hacer la parte donde dice más de ti más esa parte es hacemos digamos la grave con la mano izquierda ya sabes cómo hacerlo el si gemol y el sol va la si sol así simplemente como ya está así así quitar este y bajar este para hacer si son si son así y luego hacemos sol para eso se repite todas las frases se repiten cuatro veces va ah 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 y bueno y así y eso es toda la canción ahora se nos va a tocar toda completica pues no con la misma vuelta exactamente con la canción pero pues al menos como para que sepan como suena la estrofa con el coro bueno se repite el coro y me salto de una vez para el pedacito de más de ti para volver al coro y listo porque normalmente en la canción es que está el coro y luego a la vez digo la estrofa el coro vuelvo otra vez la estrofa el coro vuelvo otra vez la estrofa el coro y ahí si se va para más de ti y ahí si pum vuelve al coro pero no, no va a hacer todo el coro pero no como para mostrar más o menos como se oye así la estrofa el coro y luego más de ti y el coro y hasta luego bueno, ahí va ah 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 ¡Gracias! 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 Y... ¡Gracias! ¡Listo! ¡Eso es todo! Bueno, aquí terminamos este tutorial. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo, que lo hayan entendido que es lo principal de todo. Acuérdense muy bien de dar muchos, pero muchos, pero muchos click que me gusta y de suscribirte a mi canal y de tocar la campanita para que se mitiguen todas las notificaciones de mi canal. Así que me despido y... ¡Chao!